Yo pensé que te conocí y te he visto que la gente me ha gustado mucho. Mira, esta puede ser la talla imposible. ¡Eso chingao! No, 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 no. Esta puede ser la talla imposible. ¿Para qué? La talla, la... A bebé. A nalguita de bebé. Es la más pequeña. Mira, que trae un antiguo. Póngaselo en la mano, compadre. Póngaselo, póngaselo. Póngaselo, compadrito. Póngaselo. Agárresela de la mano y póngaselo. Agárresela, compadre. Sin miedo. A la fuerza, a la fuerza. No, 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 ya. Sí, sí, pónselo, pónselo. ¿Cómo chingadas que no? No, 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 no. Es de fuerza, compadre. Ay, mi perro, güey. No, usted ponga, se arranca en el dedo. Mira, mira, a la madre. Su pinche madre. Esto se llama en serio, ya. Ah, no, pero... Uy, ya lo perdimos. Ya lo van a batear. ¿Está llorando o qué pedo? Está llorando de la... Está llorando de la emoción. Mira, estoy temblando, la mano me está temblando. Está llorando de la emoción. Ah, la madre, pero va. Está llorando de la emoción. Está llorando de la emoción. No es juego. No, no. No, no. No, no. No, si es juego, no, no, ya. Que no es juego, tancha, hombre. Ya. El amor no es juego. No, para que no. La cultura llegaba ya. ¡Ay, amor! ¿Y pedo? No, pues lo perdimos. No se rima. Hice todo lo posible y no se pudo. Ahí está la... Me estaba ligando. No se pudo ni pego.